Bueno, pues he enseñado un poco cómo hacer una voz y ser persona de verdad y a ver emociones verdades cuando se exprime un carácter y así que como como yo tengo la suerte de jugar a Mario, Wario, Luigi, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi, siempre hay que tener integridad cuando hacemos una obra, pero también de estar alegre con lo que hace y de perseguir los sueños. Sí, sí, es una cosa muy buena que hay que exprimirse completamente con todo lo que tú eres, como los caracteres de Mario, Luigi, no dicen mucho pero lo hacen con Yahoo, una gran pasión. Sí, sí, yo soy también el hermano pequeño, siempre nuestro hermano grande sienta enfrente y siempre el primer regalo, todo eso, pero nosotros los segundos, los pequeños, tenemos que correr más rápido, saltar más alto y salvar la princesa. Pero para mí es un gran honor y un gran placer de hacer estos voces. Me hacen feliz, me hacen contento. Cada mañana cuando me levanto, oigo en mí, ¡Woohoo! ¡Hokidoki! ¡Here we go! De vez en cuando, ¡Oh, what a Rotten Day! Pero normalmente, muy contento y muy ¡Yahoo! ¡Hoohoo! Bueno, pues fue un accidente. Yo no estaba invitado a una prueba. Yo fui porque un amigo me dice, tienes que ir. Y yo fui, yo hizo, bueno, el productor dice, bueno, tú vas a hablar y como un fontanero de Brooklyn italiano, cuando termines de hablar, eso es tu prueba. Y yo soy, bueno, pues, y action. Y yo digo en la voz que voy a ganar, ¡Oye! ¡Hola! Soy yo, Mario. ¡Hoohoo! ¡Oki doki! Hacemos una pizza tú y yo. Tú vas a buscar salchicha. Yo voy a buscar espagueti. Vamos a poner espagueti y salchicha en una pizza. Y no sé lo que hizo, pero para 35 minutos hablaba, 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 sin parar de cocer y casar y todo eso. Y después de 35 minutos, oigo, ¡Cut! ¡Pare! ¡Por favor! ¡Stop! ¡No hay más videotape! ¡Gracias! ¡Te llamamos! Para un actor es un beso de muerte, pero para mí era el convencimiento de 23 ahora de años de alegría.